Sí, estoy lleno de odio, lo recorrosco, tengo bronca, tengo odio en mi corazón. Y ayer hablando con un amigo, reflexioné. ¿Y ese odio sabe de dónde viene? Viene del sufrimiento, del dolor, de ser un pendejo que no tiene ni para comer a la noche, que tus compañeros se van de viaje, de egresado y vos no podés. Y sí, sos resentido, ponele, pero vos decís, bueno, me voy a esforzar, voy a estudiar, me voy a romper el lomo. Dormía dos horas por día porque trabajaba y estudiaba porque era pobre, hermano. Y esa vez aún estudiaba en un terciero público porque no me alcanzaba para pagar algo privado porque era igual que mi sueldo, igual que mi sueldo. Y así todo, me recibí. Y no progresé, hermano, me cansé del sistema. Me fui a bailar la calle y dije, bueno, voy a ser un pobre, pero feliz al menos. Ya que soy pobre, no puedo cambiar esto porque literal te dicen que estudiando vas a cambiar. Mentira, mentira. Yo no pude, yo no pude y un montón de gente más no pudo. Fui a la calle a bailar, me sacó la policía. Ahí mandé todo la mierda, sistema de mierda. Dije, acá me voy muerto, me cansé, me rompé las reglas. Y desde aquel día soy así, desde aquel día soy así porque me cansé. Un día dije, estaba bien porque era pobre, porque era callejero. Nunca, nunca pude tener justicia en mi vida. Hoy con 27 millones de seguidores no pude cambiar las cosas. Y eso me dolió en el alma. No pudo cambiar nunca, nunca la injusticia de este mundo. Por eso es que tengo bronca, por eso es que tengo odio. Este mundo es una mierda para mí, es injusto hermano. Y tengo que sanar este dolor, estoy consciente. Lo voy a sanar, me voy a esforzar. Pero es válido este dolor que tengo.